Estuve mirando en internet, estuve mirando muchas opciones y entre la cercanía que están en Náquera y luego las calidades que me presentaron, el tema económico, pues un poco todo el conjunto, pues vi que se acomodaban a mis circunstancias. Se han portado fenomenal, súper rápidos, amables, me han dado muchísimas facilidades y esta segunda parte que le acabo de vivir hoy, pues perfecta también, se han portado genial y de momento pues más o menos están cumpliendo los plazos que me dijeron. Me hubiera adelantado a comprarla antes para tenerla antes. Pues que estoy muy contenta, que no sabéis lo que significa esto para mí después de un año trabajando, viendo el proyecto y no me lo he podido imaginar hasta que llega el día de hoy y la tienes montada, ha pasado de estar cabizbaja porque no veía nada a pum, lo tengo todo y solo en 15 días entro a vivir.